¿Qué pasa con los conflictos de opinión que se dan en políticas? Con la hermana Venezuela, con lo que acontece en las relaciones internacionales entre los Estados Unidos y Rusia y demás cosas. En relación con la situación tan crítica que se vive en el país, por todas las decisiones de política pública que se han venido tomando, tanto en materia educativa como en materia financiera. Con situaciones tan críticas como las que acontecieron el día de ayer en la ciudad de Bogotá y en otras capitales del país, en las que distintos sectores de la educación, profesores, estudiantes y administrativos, marcharon en protesta por las decisiones que se han venido tomando en relación con la financiación de la universidad, en la que ha habido heridos y desmanes y que desdibujan las protestas legítimas que se hacen desde la universidad pública. Pues termina siendo muy significativo el encuentro que se ha realizado durante estos tres días, siete, ocho y nueve de noviembre. Digo que resulta significativo porque eso es un llamado de atención a que a pesar de las condiciones políticas en que nos debatamos como nación, como ciudad, como gremio, hay algo que no podemos perder de vista. Y es el sentido que le damos a nuestra actividad profesional. Nuestra actividad profesional no solamente tiene que ver con cómo hacemos para que los estudiantes, nuestros estudiantes aprendan más o mejor. Nuestra actividad profesional no tiene que ver con cómo administramos mejor o no un currículo, o cómo evaluamos mejor los desempeños de nuestros estudiantes. Nuestra actividad profesional también tiene que ver con decisiones que tomamos acerca de qué tipo de ciudadanos son los que queremos formar, de qué tipo de país es el que queremos tener. Y en ese sentido, nuestra condición termina siendo una exigencia de orden político, de orden histórico, de orden social. Porque va es en busca del sentido, de qué significa enseñar física y astronomía en unas condiciones, en unas situaciones como las que nos encontramos actualmente. ¿Qué significa enseñar física y astronomía en contextos escolares tan disímiles, tan dispares, tan complejos como los que tenemos nosotros en nuestro país y en nuestras regiones, en esta bella Latinoamérica? Termina siendo absolutamente significativo entonces haber contado con una participación tan nutrida. Gracias por aceptar esta invitación que se hace desde la Universidad Pedagógica de la Universidad Distrital y desde la Asociación Nacional de Profesores de Física, para que sus ideas, sus experiencias, sus reflexiones y sus puntos de vista acerca de ese ámbito, sobre la búsqueda de sentido, sobre la enseñanza, la física y la astronomía, pues hayan sido posibles socializarlas hoy. Que hayan podido ser debatidas, que hayan podido ser discutidas, que hayan podido ser controvertidas. Esa creo yo que es otra de las condiciones que nuestro ejercicio profesional tiene y es que nuestro discurso es un discurso público y como tal es un discurso que es cuestionable, criticable y pues como reflexionado como se ha venido haciendo en estos días. Quiero dar un especial agradecimiento a la Universidad Autónoma, la Universidad Antonio Nariño, por la acogida tan generosa que nos dio al prestarnos sus instalaciones, la amabilidad de sus espacios y así que este encuentro haya sido un maltrato y que pues se haya podido realizar de manera adecuada. Quiero dar también un especial agradecimiento a las universidades convocantes por los esfuerzos que hicieron desde sus condiciones financieras. financieras, bueno, la distrital tiene más plata que nosotros. En todo caso terminan siendo esfuerzos muy significativos para poder invitar colegas de otros países y contar con esa posibilidad de intercambiar con otras latitudes y con otras experiencias pues nuestros propios desarrollos y en ese sentido pues es objetivo prioritario de nuestras instituciones contar con colegas de otros lugares para poder intercambiar nuestras experiencias. En ese sentido pues hago un reconocimiento a las instituciones, a las instituciones, particularmente la Universidad Pedagógica y la Universidad Distrital que aportaron. Igualmente pues a la Secretaría de Educación Distrital y a la Secretaría de la Gobernación de Cundinamarca la Secretaría de Educación de Cundinamarca por los apoyos que brindaron a los profesores para que pudieran asistir acá, el apoyo no solamente en términos del tiempo que les concedió para que pudieran estar durante todas las presentaciones, en la medida de sus posibilidades también, pero fundamentalmente para nosotros pues porque dio un aporte económico muy significativo. Un agradecimiento especial también a nuestros monitores que pues han estado atentos a todas las necesidades de logística para que todas las actividades se hayan desarrollado. Muchas gracias a ellos por ese apoyo tan importante. a todo el personal de logística también que nos ofreció el café y los refrigerios y demás, a la Fundación Francisca Ratke por ese apoyo tan importante también en la gestión de los recursos económicos y de la gestión y el apoyo que tuvo con los internacionales. Y quiero dar un reconocimiento muy, muy, muy especial a tres profesoras que trabajaron actualmente en este asunto. Pues yo quiero destacarlas porque las vi, yo sé que otros trabajaron también. Por ejemplo, el profesor Duan, el profesor Giovanni de la Universidad Distrital, que estuvieron en el equipo de organización del evento. Pero no quiero minimizar su actuación, disculpen, pero ellos estuvieron ahí. Pero quiero dar un especial agradecimiento a la profesora Nidia Duay, a la profesora Sandra Forero y a la profesora Clara Chaparro, porque incluso su gestión hizo posible la consecución de los recursos de la Secretaría de Educación y Cundinamarca. Yo quiero dar un aplauso que se nos merece. Bien, para ello entonces, bueno, con todo eso, pues quiero decir que el evento ha sido un evento muy exitoso, que no solamente por lo nutrido, sino por el tipo de conferencias, talleres, ponencias y póster que se presentaron, pero sobre todo por el tipo de comunicación personal que hay en el café, en el tinto, que permite intercambiar ya de manera más cercana esas experiencias, esos correos electrónicos, números telefónicos, para poder continuar con un intercambio de experiencias, eso es lo que me parece más, eso es lo que aparece como más significativo en estos eventos. Y ojalá que, pues, este evento haya sido la posibilidad para reconocer esos vínculos, para fomentar otros y para fortalecer aquellos que, pues, que se han venido dando. Pero en relación con los desarrollos del evento, con sus producciones, yo quisiera darle más bien la palabra a la profesora Rosa Inés Pedreros, para que ella nos cuente un poco como cuál es el ejercicio que hicieron para dar cuenta de esas impresiones finales del Congreso. Bien, buenas tardes. Lo que voy a presentar y voy a leer a continuación, esa manera de conclusión, como reflexiones, como síntesis del evento. Bueno, se recogen algunas cosas allí puestas, en el día de hoy, pues, como culminábamos, no recogimos todo y aparecieron cosas también bien interesantes, pero la síntesis global de la reflexión y conclusiones se van a presentar en la página de la asociación, en Zamaica. Entonces, estarán a disposición del público para mirar más cosas allí. Quiero anotar, como ya lo iniciaba el profesor Steiner, la contribución de nuestros estudiantes en la parte logística, en particular con la elaboración de relatorías que contribuyeron grandemente también para hacer esta síntesis. Sabemos que hay otras cosas que están allí y que ampliaremos en su vivo momento con lo que se generó en el día de hoy. Bien, en cuanto al sentido y objetivos, decimos lo siguiente. El IX Congreso de la Enseñanza de la Física y la Astronomía se constituyó en un escenario académico para reflexionar sobre la investigación en la enseñanza de la física y la astronomía en Colombia, considerando las condiciones de diversidad cultural propias de nuestros contextos escolares. Se enriqueció con el diálogo de las perspectivas internacionales en estos ámbitos del conocimiento. Se compartió, reflexionó y discutió en torno a propuestas, preguntas, nuevos enfoques y estrategias y teorías de la problemática educativa de la enseñanza y el aprendizaje de la física y la astronomía que se adelanta en los diferentes contextos educativos del país y de otros contextos como Argentina, Brasil, Chile e Italia. Los logros, dificultades, obstáculos y elaboraciones de la comunidad permiten evidenciar líneas de investigación, enfoques, tendencias y propuestas en el aula que definen y caracterizan a la comunidad de educadores en física y en astronomía, a partir de fundamentos históricos y epistemológicos de la enseñanza, el aprendizaje y la didáctica de la física y la astronomía, así como también entrar a revisar los fundamentos de prácticas, procesos y metodologías de investigación. El simposio Historiadores de las Ciencias Aportes a la Formación de Licenciados en Física fue otro escenario en el cual se puede aportar en la búsqueda de alternativas y fortalecimiento de los procesos de renovación de los programas de licenciatura en física. En cuanto a las actividades, decimos lo siguiente, cada una de las actividades del Congreso, conferencias, paneles, talleres, presentación de póster, así como la observación, aunque no se pudo hacer por nuestro cielo, pero sí hicimos otras observaciones, dan cuenta del compromiso que tienen los investigadores, profesores y estudiantes participantes del noveno congreso para pensar la física y su enseñanza y la astronomía y su enseñanza. El diálogo, la discusión, la pregunta y la evidencia de cada una de las actividades, en cada una de las actividades, permiten distinguir el mundo de posibilidades para continuar en las investigaciones y proponer nuevas en los equipos, grupos de trabajo y profesores de nuestro contexto nacional e internacional. Dichas actividades enriquecen los referentes teóricos metodológicos de cada una de las propuestas, ver posibilidades para trabajar en el aula y repensar el horizonte de sentido en la enseñanza de la física y la astronomía. En el encuentro con el otro y la interacción que se propició, aportan en el fortalecimiento de la comunidad académica de los profesores de física y astronomía. En cuanto a las preguntas, hay muchas, hay muchas preguntas que después se podrá ver más en extenso en la página de la asociación. Voy a nombrar simplemente algunas, porque también las preguntas se constituyen en lugares para poder seguir conversando o generando propuestas innovativas e investigativas o trabajos en el aula, en cada una de las instituciones. Sobre la astronomía y esa enseñanza, se preguntaba cosas como estas. ¿Cómo los antiguos encontraron las constelaciones? ¿Hay un orden de importancia de tipo de los objetos que se presentan en el cielo? ¿Cómo pensar la enseñanza en la astronomía? ¿Cómo hacemos como docentes para indagar más temas con los chicos, ya que los videos de YouTube generan la falta de asombro con los jóvenes? ¿Qué pensamos sobre los simuladores como herramienta de enseñanza? ¿Cuál es la importancia de medición y qué se mide? Sobre la física y su enseñanza, aparecen preguntas como estas. ¿Cómo implementar la enseñanza de cursos avanzados de física en la escuela básica y media, por ejemplo, física cuántica? ¿Cómo a través de la experiencia se puede enseñar la relatividad? ¿Cómo es un estudio histórico crítico en un trabajo particular de física? ¿Cómo el desarrollo del pensamiento científico se ve influido por un ambiente de aprendizaje mediado por las TIC en la enseñanza de la física? ¿Cómo enseñar física a estudiantes con diversidad funcional como la visual? Y en cuanto a las estrategias de trabajo en el aula, también se presentaron varias, como las siguientes. ¿Cómo el estudiante va a pensarse de manera efectiva a fenómenos ópticos sin haber visto previamente un curso de óptica? ¿Cómo influye el tiempo de preparación de actividades en la metodología de aprendizaje activo? Que son buenas preguntas. ¿Cómo juega el tiempo de estudiantes y maestros en la actividad de clase? ¿A qué se refiere el contexto real de problemas? ¿Cómo se puede aplicar el enfoque aprendizaje activo desde la física básica y primaria? ¿A qué se debe que no existan asignaturas durante la formación académica que atienda a los salones diversos? ¿Cuál es el papel del museo y de la ciencia en la ciencia? ¿Cuál es el cambio que se debe generar en las investigaciones y formaciones de futuros posgrados de educación? Esas son algunas, como les digo, ya después, seguramente con lo de hoy, y revisando puntualmente se podrá encontrar más cosas. En cuanto a algunas situaciones que se pueden entender como problemas o situaciones para pensarte o para abordar como investigación, se encuentran las siguientes. La tecnología y los avances tecnológicos permiten llevar la física o su enseñanza en otros términos que no son los ortodoxos, pero aún así, las concepciones metodológicas que los docentes suponen en su práctica siguen permeadas por las viejas tradiciones diáctricas. Otra es, las herramientas tecnológicas son formas de traer o poner aspectos de los conceptos, fenómenos y situaciones físicas que se quieren discutir, pero el hecho de hacer uso de ellas no implica que según aprendizajes y los métodos diácticos que acompañan las TICs no son también acordes a la discusión de las formas actuales de su enseñanza. Esto es de sus metodologías, esto es, sus metodologías deben también ser actualizadas. Se debe tener en cuenta la observación y la teoría de los experimentos en donde la formalización matemática y las hipótesis son parte fundamental del proceso de aprendizaje. Las ideas previas son difíciles de modificar. Las preguntas se construyen pensando en que el modelo es lo que se puede pensar. Muchas veces no se puede verbalizar, sin embargo, a través de la modelación matemática se logra una aproximación más profunda en relación con lo estudiado. Se piensa que la finalidad del laboratorio es llegar a los resultados que predice la teoría, luego lo importante son los datos y no se delimita a un fin del experimento. Se termina reduciendo la física experimental a una reproducción técnica de pasos a seguir. En la investigación en ciencias no se tienen en cuenta los maestros ni estudiantes y mucho menos en la creación de políticas públicas educativas. Los modelos curriculares son atemporales y falta más enseñanza en la relatividad, por ejemplo, porque los estudiantes tienen mayor acercamiento con la física moderna, dada todas sus aplicaciones tecnológicas y la representación de las consecuencias de la teoría en expresiones artísticas como las películas y la pintura. Son a manera de ejemplos de problemáticas. En cuanto a algunos aspectos, pensándose en términos de discusión y deliberación, aparecieron estas, por ejemplo, sobre la física y su enseñanza, se dice lo siguiente, la física nace desde lo más sencillo y es para todos, aunque existen personas especializadas que dan una por otra, pero no es la única ni tampoco la correcta, sino una construcción más de lo que podemos construir y entender y representar a través de la observación, en el caso de la astronomía, por ejemplo, del cielo. Abordar la fenomenología cuántica en relación con la puesta en escena mediante una herramienta virtual posibilita la enseñanza y aprendizaje de la física y la astronomía, pero cuáles son sus ventajas y limitaciones. A manera de ejemplos de esas anteriores sobre la física y su enseñanza. En cuanto a la astronomía, se plantea o se ve como en términos de enriquecer la discusión o entrar a deliberar, planteamientos como educar a través de la astronomía y pensar que la astronomía no es una ciencia únicamente para los astrónomos, es una ciencia que está a la mano para todos, ya que el cielo siempre acompañará la vida de cada una de las personas. En cuanto a áreas y líneas de investigación, se encuentran las siguientes, las enuncio nomás, eso ya, cada uno leyendo las memorias y la relatoria o puedan ampliar o identificar inclusive a otras que no están incluidas. Algunas de las encontradas son las siguientes, enseñanza y aprendizaje de conceptos científicos, formación de profesores de física, historia y filosofía y sociología de la ciencia en la educación en física, educación en espacios no formales y divulgación científica, tecnologías de la información y la comunicación en la educación en física, enseñanza de las ciencias desde una perspectiva cultural, la enseñanza de las ciencias y la diversidad cultural, modelación en física y en astronomía, estudios históricos críticos, filosofía de las ciencias, la experimentación en física, arqueastronomía, didáctica de la astronomía, visión de mundo, sistemas de conocimiento y diversidad cultural. Si vemos es toda una productividad, yo diría, porque es que esto emerge de lo que nosotros estamos haciendo, de lo que nosotros estamos pensando, construyendo, teorizando y reflexionando. Y como compromisos finales podemos pensar estos, pero yo creo que ahorita en la interacción con los colegas podemos posiblemente ver qué compromisos hay. Pero algunos que podemos pensar son los siguientes. En el contexto actual están desapareciendo las licenciaturas en saberes específicos, como física, química y biología, y se privilegia la licenciatura en ciencias, situación que lleva a la comunidad académica a aportar en la reflexión de la política pública educativa en cada uno de nuestros países. Repensar las propuestas curriculares en enseñanza a la física que tengan en cuenta las exigencias del contexto contemporáneo. Aportar en la reflexión sobre la educación desde la física y la astronomía. Resignificar la formación de maestros que tengan en cuenta los desafíos de nuestros contextos socioculturales. Hacer investigación y construir sus propios modelos de enseñanza y evaluación para pensar las cuestiones de su entorno. Enfrentar las diversas situaciones en el ambiente escolar debido a las problemáticas sociales que se presentan y evidencian en la institución escolar, aportar particularmente a pensar la ciencia en Colombia, pero es extensivo a otras latitudes y a otros países como los de nuestros invitados. Y una última que aparece, que ya la ha enunciado el profesor Steinmes, y es nuestro compromiso con nuestra sociedad y la postura ético-política que podemos tener frente a la sociedad que tenemos hoy día y cómo pensarnos en esa sociedad que sea cada vez más educada, pero también cómo educar a nuestra sociedad y que aporte a la construcción de la misma. Hasta ahí serían como, a manera de ciencia y conclusión, ya veremos cómo queda el documento final. Gracias. Gracias, profesora Rosita. En la mesa también me acompañan el profesor Henry Ortiz, que es el coordinador de la licenciatura en física de la Universidad Distrital y quien tiene también unas palabras para ustedes. Buenas tardes a todos. Bueno, para mí es placentero acompañarlos hoy, pues con mis disculpas por no estar en estos días, realmente han sido unas situaciones particulares debido a lo que se presenta en la universidad, que me han tenido lejos de esta actividad. Pero he estado pendiente, he hablado con mis compañeros, he preguntado al respecto de las actividades como se han llevado a cabo y todo el tiempo lo único que me han dicho es que esto ha sido un logro muy alto. Agradezco mucho la participación tan alta de profesores de la Secretaría de Educación, de la Secretaría de Educación Distrital y de Gobernación y a los estudiantes, a las personas que están participando directamente en este evento. De parte de la Universidad Distrital agradezco a los expositores internacionales, ellos, como le comentaba a alguien hace dos o tres minutos, ellos oxigenan el trabajo que nosotros, o que desde aquí, desde nuestras comunidades hacemos, porque nos traen tendencias, trabajo, ideas, desarrollo y en especial nos ayudan a construir comunidad. En ese sentido yo le agradezco mucho a los profesores participantes que vienen de Chile, de Brasil, de Argentina, de España y de Italia. También en ese sentido quiero agradecer especialmente a la profesora Olga Castillanco porque nos colaboró mucho para todos los trámites y todo el trabajo que se tenía que hacer en el sentido particular de los expositores que la Universidad Fabián hizo participe con ustedes. A todo el grupo de profesores que me colaboró, particularmente al grupo de profesores encabezado por el profesor Giovanni, por el profesor Fabio Omar, por la profesora Olga y por el profesor... qué pena... Duván. Yo soy malo para los nombres, discúlpenme todos, pero vea, claramente cuando Duván se acercó a mí un día y me dijo Henry, no te preocupes, esto lo vamos a sacar adelante, yo en ese momento le dije, acá no hay nada que hacer y efectivamente aquí están gracias a ellos, particularmente gracias a ellos más que a mí. Yo simple y llanamente fui un colaborador de ellos y los logros de esto es de este grupo de profesores y eso para mí es muy importante porque yo hago parte de él, pero ellos son realmente los que consiguieron e hicieron esto realidad, junto con los profesores de la Universidad Pedagógica. Entonces, en ese sentido, yo les quiero agradecer mucho por estar acá. En ese, yo también quiero recordar algo que me sucedió anoche, hablábamos del contexto social en el que nos desarrollamos y anoche, a raíz de los paros y el trancón, yo me subí a un bus y el trayecto en el bus fue, creo que uno de los más agradables de mi vida. Es común aquí en Colombia que se sube a alguien a pedir algo, eso es normal y ahora más con la migración de venezolanos a Colombia. La situación fue que se subió un señor casi de 60 años, 64, dijo, yo vengo porque soy feliz, soy una persona muy feliz, yo soy filósofo y ya soy pensionado, o sea que no vengo a pedirles plata, pero yo dicté historia en colegios y quiero transmitirles algo de la historia. Y la persona expuso 10 temas diferentes y empezó a hablar, alguien le dijo, hablemos de Policarpa Salabarrieta. E hizo un recuento histórico de los acontecimientos de la avenida de Pablo Morillo y alrededor de toda la historia de Colombia en ese momento y decía, qué lástima que lo hayamos quitado de los currículos en su momento. Y hablaba con una pasión y con una entrega que hasta el que tenía el celular en la mano, lo guardó. Y eso es lo más significativo de todo esto para mí, pues porque logró cautivar a un público diferente, con problemas y entornos diferentes, desde pequeños hasta grandes, por la pasión con la que se expresaba en ese momento. Y esa pasión es, creo que es de las cosas más importantes que se tiene cuando se hace una práctica de enseñanza y de pedagogía. Yo no tengo formación de pedagogo, yo soy físico de la Universidad Nacional, pero con mis compañeros de la universidad he aprendido mucho. Y he aprendido muchas cosas alrededor de, y en términos de, y lo que anoche aprendí de él fue todo eso, que le llaman pasión. Y yo les agradezco por estar acá, porque es una pasión. Estudiar, enseñar, es una pasión. En el método, en el mecanismo que se haga, y más aún, por ejemplo, aún que tenemos acá chicos, y que ustedes profesores son las personas que cambian esto. Realmente nosotros somos los que podemos cambiar con pasión. Y eso creo que fue lo que más aprendí anoche, y eso es lo que quería manifestarles hoy. Es paradójico, pero es la realidad. Es una situación anecdótica, pero muy importante. Y yo les agradezco mucho a todos, porque los talleres, las actividades realizadas dentro del evento, tienen una participación, y tienen una fuerza tan grande en lo que se presentó, gracias a nuestros expositores y a nuestros talleristas, que esperamos que podamos construir comunidad, y seguir creciendo como comunidad. En ese sentido, muchas gracias, y mil disculpas a todos por no estar presente todo el tiempo que se merecía. Muchas gracias. Muy interesante esa anécdota, muy bonita. En la mesa también nos acompaña la doctora Ana Romero, de España, y a la cual hemos querido invitar a que nos acompañe en este cierre, para que exprese sus impresiones, su punto de vista sobre lo que le pareció este evento, y si nos recomendaría a nivel internacional, y cosas así. Bueno, yo voy a hablar de pie, porque me sale respiro mejor. Bueno, lo primero que tengo que decir es agradecer, pero lo primero que tengo es que dar las gracias por haberme invitado a este encuentro, a la profesora Clara Chaparro, a la Universidad Pedagógica Nacional, que me han dado esta oportunidad realmente, para mí, enormemente satisfactoria. Me he sentido muy cómoda desde el principio, muy bien acogida, muy bien acompañada, en un espacio disciplinar que para mí era completamente nuevo, porque yo vengo de la historia de la ciencia, y bueno, esta cosa absurda, cómo está organizado disciplinariamente la enseñanza, el aprendizaje, la investigación, que realmente pone unos despacios estancos, y académicamente nos sitúa en unos lugares, cuando realmente sí los discursos que pueblan todas las legislaciones, por lo menos en mi país, y estoy segura que aquí también, de la transdisciplinaridad, de la, ¿no? Realmente son unos discursos vacíos, porque luego la práctica real no se da, entonces, a mí me han dado la oportunidad de disfrutar de esa transdisciplinaridad, de poder disfrutar de otra comunidad distinta, con la cual me he enriquecido enormemente, porque me ha parecido súper sugerente, de todas las intervenciones que he oído, frescas, me han abierto la mirada a otras cosas que, bueno, pues que realmente no me había ni planteado, ¿no? O sea, y eso me parece súper enriquecedor, decía el profesor que me ha precedido en la palabra que hemos venido a dar oxígeno, pues no lo sé, yo desde luego me voy cargada con unas pilas, como decimos, las baterías muy bien cargadas, por venir agotada de mucho trabajo y esto me ha producido, vamos, para mí ha sido un relajo y un enriquecimiento total el haber disfrutado de este congreso, ¿no? He encontrado un nivel muy, bueno, para mí muy enriquecedor unas formas de mirar, de aproximarse a, en realidad todos trabajamos sobre cosas muy parecidas, pero miramos desde lugares diferentes, ¿no? Y poner esto, todo esto en común, pues para mí ha sido muy enriquecedor. Me ha parecido muy interesante, se ha dicho varias veces, la participación de los jóvenes, ¿no? Me ha parecido no solamente por cómo ha funcionado el congreso, que desde luego es una organización exquisita, ¿eh? Esquisita y la participación de los jóvenes ha tenido mucho que ver, ¿no? Estos chicos que van con esas camisetas, ¿no? Tan visibles, ¿no? Para que no están escondidos, están perfectamente visibles para que todo lo que necesitemos están ahí al lado para solucionarlo, sino que además han tenido, vamos, yo creo, no solamente un compromiso con la organización, sino un compromiso con los contenidos del congreso, perfectamente atentos, participando. Bueno, me ha parecido, yo, las preguntas, claro, en mi país, los jóvenes, una pregunta, para que salga una pregunta hay que arrancarla, ¿no? No sale. Y luego, la pregunta es escueta, es mínima, es... No, aquí eran unos discursos, no eran preguntas, perfectamente argumentados, tal, me ha parecido, bueno, pues realmente enriquecedor y lo agradezco mucho porque he aprendido mucho de todos estos jóvenes. También de los mayores, en los formatos de los talleres, me parece que no solamente debe ser exclusivo de un congreso de formación de, vamos, como este, ¿no?, para formar profesores, creo que es un formato perfectamente extrapolable a otros espacios disciplinares, porque son fresquísimos, porque es otra forma de, ¿no?, la... el conocimiento, la circulación es mucho más horizontal, creo que eso enriquece mucho porque no establece fronteras, no establece... los diálogos son más fluidos, bueno, eso me ha gustado mucho. Bueno, me ha gustado todo, ¿eh? Y realmente yo me voy, bueno, pues muy contenta, me he sentido, vuelvo a repetir, muy bien acogida, no solamente humanamente, también en cuanto a mi disciplina y creo que, igual que yo veo que me puedo enriquecer mucho de la formación de los profesores y de cómo trabajan los profesores y de los instrumentos que utilizan, creo que deberíamos de interactuar más con la historia y la filosofía, en este caso de la ciencia o de la física o de la astronomía, pero bueno, no solo, porque creo que puede ser muy fructífera esa doble relación, ¿no? O sea, las cosas son de ida y vuelta y, bueno, yo desde luego me voy muy satisfecha y muy contenta y agradecida de esta invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ana. Muy interesante, muy importante que la doctora Ana se haya relajado en este relajo. Lo que pasa es, disculpen, disculpen, sí, sí, lo que pasa es, claro, aquí el relajo, el relajo es como algo desordenado, como decir. No pasa nada, está muy bien. Sí, sí, está muy bien, eso está muy bien. Pero bueno, sin relajo. Bien, sí, no, muy interesante, muchas gracias nuevamente. Antes de darle la palabra al profesor José Antonio Marín, profesor de la Universidad de la Amazonía, quien va a hacernos la invitación para el próximo, para el décimo Congreso Nacional de Enseñanza de la Física que se realizará el 2020 en Florencia, Amazonía, la Amazonía colombiana, quiero dar una pequeña cuña que es muy importante. Y es que en la página de la universidad, en el canal institucional de YouTube de la universidad, pueden ustedes acceder a ahí y ahí van a encontrar colgadas, subidas, las grabaciones de conferencias, de los talleres, de los pósteres que se presentaron en esto. Y de paso, pues agradecerle a la subdirección de recursos educativos, en particular al funcionario Edgar por el apoyo fílmico que ha hecho durante el evento. Muchas gracias Edgar. Entonces, ahora sí le doy la palabra al profesor José Antonio Marín. Es usted responsable entonces de aquí en adelante, le entregamos las banderas de este noveno Congreso Nacional de Enseñanza de la Física que como usted se habrá dado cuenta ha sido exitoso. Y ha sido de un nivel que es inmejorable. Pero sabemos que usted cuenta con todo el apoyo de la Universidad Distrital, de la Universidad Pedagógica, de la asociación de dos, tres expertas en organización de eventos que yo estaría con gusto y el profesor también en firmar una comisión de por todo el semestre para que organizaran el evento para ir a disfrutar de las hermosas tierras de la Amazonía. Entonces, profesor, le doy la palabra. Muchas gracias, profesor Steiner. Bueno, yo voy a tomarme un pequeño tiempo solamente voy a tratar de presentar apenas un par de minutos unas 120 filminas no más, pero... para tratar de mostrar un poco hacia dónde los voy a invitar. Tranquil, ahí está. Tratar de invitarlos a participar nuevamente desde el próximo décimo encuentro. el décimo Congreso Nacional de Enseñanza de la Física y de la Astronomía. Como ven, ustedes un poco de dónde nos estamos ubicando, es al sur de Colombia, Florencia, de la capital del departamento de Calquetá, donde está la Universidad de la Amazonía, donde, pues, ahí realmente esperamos contar con la participación de todos ustedes y que disfruten realmente de ese espacio que tenemos en la Universidad. La Universidad, entonces, cuenta con un auditorio, bastantes salas, diríamos, muy condicionadas para ese espacio, ya que su clima es cálido, cálido de 26 a 30 grados, entonces, con una humedad apenas cercana a un 70, 80 por ciento, entonces, eso nos va a hacer sentir más alegres y más contentos en esos espacios que vamos a disfrutar. Al igual que, acá también tenemos un grupo de chicos muy animados por la parte astronómica, entonces, por eso nos cae muy bien poder llegar también a esos espacios. Como ven, tenemos varias sedes, tenemos la sede Centro, que es lo que realmente nos está apareciendo en estos momentos, la sede Macahual, donde está toda la parte de investigación, que se hace desde el punto de vista de las ciencias de la biología, la química y la medicina veterinaria y la zootecnia, y también tenemos espacios para divertirnos un poco, la sede social que tiene la universidad. Ah, esa sí es, esa sí es, ahí es el evento. La universidad, entonces, cuenta con un número de programas de pregrado de 2019, dos tecnologías, unas especializaciones siete maestrías, dos doctorados, entonces ahí nos vamos a divertir un poco en esa parte, para poder conocer el espacio. Tenemos la parte cultural también que nos vamos, vamos a poder disfrutar, diríamos, ya que hay grupos de teatro, grupos de música, tanto vocal como de guitarras, de discusionistas, bueno, todo lo que podemos tener en la parte cultural en la universidad también. y igualmente, la idea es también, no solamente quedarnos en la universidad, sino también poder estar en otros espacios que tiene exactamente el Caquetá, o sea, la universidad de la Amazonía nos cobija al Caquetá, al Putumayo, al Amazonas, entonces, eso nos lleva a que conozcamos también parte de eso y quiero invitarlos entonces a que podamos ir a estos espacios, a que disfrutemos las aguas de la cordillera que son cristalinas a través de todos los diferentes afluentes y ahí es donde los queremos esperar. No es muy lejos, es más bien cerca, ahí está la ruta, podemos ir aérea o terrestre, de manera aérea o de manera terrestre, entonces, los devolvemos para quedarnos un poco aquí. Espero que sí podamos estar allá nuevamente, no puedo ir aquí ya, entonces, esa es la idea, poder hacer este evento allá, la gente realmente es calurosa, muy amable y espero que todos al igual como lo decía la doctora Ana la han recibido muy bien, allá también recibimos a todos los que llegan muy bien y lo más importante es que hablamos de la manigua y esa manigua es esa atracción que nos lleva a nosotros a poder regresar nuevamente a esas tierras uno por sus aguas, realmente, sus ríos son bien interesantes para disfrutarlos, pero también son los paisajes que podemos disfrutar. se dan cuenta la Universidad de la Amazonía que es en Florencia, Caquetá, no en Leticia, Amazonas, ¿cierto? Bueno, tenemos el nombre de Amazonía porque la ley 60 de 1992 quien nos creó nos dio el compromiso de poder, diríamos, llevar la educación a esos cinco departamentos de la Amazonía como región, Amazonía colombiana, estamos en deuda todavía, no hemos podido llegar a todas, estamos en Putumayo, estamos en Leticia, ¿cierto? en Amazonas Leticia, pero nos hace falta llevar a Guainía y a Guaupés, eso ha sido muy difícil por la comunicación, pero ahí, entonces, la idea es que podamos contar con ustedes y que ese décimo Congreso Nacional de Enseñanza de la Física y la Astronomía podamos posiblemente compartirlos también con la enseñanza de la Matemática, ya que nosotros tenemos que tener el evento porque somos licenciatura en Matemáticas y Física y entonces podamos reunir muchos más y entendamos qué es esa conexión que tenemos en esos tres grandes campos. Muchas gracias. Bueno, pues creo que definitivamente tenemos que verlo nuevamente en la Amazonía colombiana, tenemos que ir a Florencia, ¿sí? Ya aquí estamos disponiendo los buses necesarios para allá, de las universidades para ir hasta allá. Quiero dar una última, antes de darle la despedida, quiero darles la palabra a la profesora Nidia para unas informaciones. gracias a todos, realmente ha sido un encuentro muy feliz, muy interesante y agradecerles su participación. Pero, varios asuntos de interés. Primero, parte de los acuerdos que logramos con las instituciones que nos apoyan, Secretaría de Educación de Bogotá y Secretaría de Educación de Cundinamarca es que sus docentes tengan los certificados, pero esos certificados no se van a emitir y lo veo para todos los participantes en papel, sino va a estar llegando a sus correos. O llegarán, esperamos, ya se mandó la primera emisión de los certificados de Cundinamarca, el fin de semana a Bogotá y también los otros docentes. Tenemos la dificultad y es que solamente salen 50 correos diarios, entonces verán la limitación para poder mandar a todos masivamente los invitados internacionales. Pero llegarán y si tienen alguna dificultad, siempre está el enlace de comunicación con la página que ustedes ingresaron siempre a cpdf.org que es la página de la Asociación Colombiana de Profesores de Física que también fue un aliado muy importante en esta organización de este Congreso. También los profesores de Cundinamarca, por favor, antes de irse, reclamar un CD con los resúmenes de todas las ponencias y póster presentados en este Congreso. Y también, por favor, seguirlos invitando a seguir construyendo comunidad, a seguir con sus trabajos en el aula, sistematizándolos para encontrarnos en la Universidad de la Amazonía en Florencia, Caquetá, en el 2020. Quiero agradecer de manera particular a las universidades nacionales que nos han apoyado de manera efectiva y significativa con nuestros colegas académicos e investigadores. La Universidad de la Amazonía, por supuesto, está con nosotros José Antonio Marín. la Universidad de Nariño, el profesor Luis Afranio, voy viniendo del sur al norte para que no se me olvide, Luis Afranio Portilla, la Universidad del Valle, el profesor Edwin García, la Universidad de Antioquia, el profesor Ángel Romero y Medellín, el Parque Explora, nos apoyó significativamente con la presencia de Ángela, para poder tener otros escenarios como nos ha mostrado ella para la enseñanza de la astronomía. Creo que estaría ahí, tenemos la invitación también, antes de irnos todos, por favor, a una fotografía de todos los participantes del Congreso porque vale la pena tener esa memoria, decir dónde nos encontramos, nos encontramos en Bogotá en 2018, nos encontraremos en Florencia en 2020. Listo, muchas gracias. Bien, bien, entonces, con estas palabras, otra luz. me dicen los internacionales, pues ya habíamos hablado de agradecerles efectivamente a todas las universidades de apoyo de nivel internacional a los colegas que indudablemente nos han aportado, nos han generado espacios de reflexión y preguntas abiertas que quedarán ahí también para responder. Pero hay un asunto importante que también era el compromiso de este Congreso y es la publicación de las memorias. Como habíamos dicho, la publicación de las memorias se hace en la revista científica de la Universidad Distrital. Pero como esto requiere de un trabajo editorial fuerte, la evaluación de pared fue muy exhaustiva, ustedes vieron que las recomendaciones fueron muy juiciosas de todos los colegas que aquí también agradecemos a nuestros invitados internacionales que además de invitarlos los pusimos a leer ponencias. Van a estar disponibles las memorias la primera semana de diciembre que sale un número de la revista con todas las ocho páginas que ustedes escribieron los autores de las ponencias que fueron aceptadas como ponencias orales y los póster van a salir los resúmenes y aquellas comunicaciones que tampoco fueron aceptadas para publicación salen los resúmenes. O sea que tendremos la memoria de todo este congreso. ¿Listo? Entonces también agradecer a la revista científica también su compromiso con este congreso. Ya llevamos cuatro ediciones del congreso donde ha sido publicada las memorias a través de la revista científica. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Bueno. Nosotros vamos a divulgar este evento en la próxima newsletter de la UPAP y estamos contactando a todas las personas que están en este evento para exceder después las correspondencias de la Comisión de Enseñanza de la Física de la UPAP también. Bien. Entonces con estas palabras damos por clausurado el noveno Congreso Nacional de Enseñanza de la Física y la Astronomía y los invitamos para Florencia que está en el 2020 para el décimo Congreso Nacional de Enseñanza de la UNA.